La muerte, pies ligeros Las nubes dibujan diversas formas de animales Los zapotecas saben dibujar con las palabras Escrito por Natalia Toledo E inspirado en grabados del maestro Francisco Toledo Donde nos muestra a la muerte brincando el mecate Con animales de la región del Istmo de Tehuantepec Lo que les voy a contar sucedió hace mucho tiempo Cuando la muerte no existía para las personas ni para los animales Cuando nadie moría sobre la tierra Y todos los seres vivos se reproducían sin parar La de los pies ligeros Preocupada al ver que el mundo se sobrepoblaba Quiso limpiar un poquito Y brinque que brinque el mecate Una idea se le ocurrió Voy a retar a todas las especies A que conmigo se pongan a saltar Y al primero que se canse Váyanle haciendo su altar Al primero que se encontró Fue al hombre Que alaciándose los bigotes Y luciendo unas lindas botas de cuero Muy despreocupado Se la quedó mirando La muerte comenzó a brincar Calentando su mecate Y le hizo una seña al hombre Invitándolo a entrar Brinca, brinca el hombrecillo Burlándose de la muerte Con pito de molinillo Se quedó tieso e inerte Y así Se petateó el hombre La muerte lo miró tendido Y echando ojo de frijol Aquellas botitas chulas Se las quitó con cuidado Se las puso muy coqueta Y con ramas de bejuco Se hizo unas agujetas Estrenando botas nuevas Clac, clac, clac Iba la muerte Clac, clac, clac Que taconeaba Llevándose palpanteón A todo el que se encontraba El siguiente en turno Fue el sapo Un experto saltador Un experto saltador Que ni tardo ni perezoso Aceptó la invitación Brinca el sapo saltarín Con cachetes de papera Ya conocerás tu fin Porque la muerte lo espera El sapo estiró la pata Clac, clac, clac Que va la muerte Cerquita de un palo de mango Se fue a encontrar de repente Al graciosísimo chango Te toca a ti chango viejo Del árbol debes bajar Hoy no te valdrán tus gracias Que aquí te has de petatear El chango enrolló su cola Corrió como equilibrista Después se aventó de un salto Haciendo gala de artista Changuito de selva oscura Mueve tu cola tiznada Aunque grites como cura Te llevará la changada Y así Después de unos minutos Muy cansado el chango Se lo llevó la changada Más bien La huesuda Clac, clac, clac Que va la muerte Con mirada de aguisote Corre que corre Encontró Al conejo Y al coyote El coyote Que es un poco tontorrón No se dio cuenta Que el conejo Se fue Para otro lado La muerte Atrapó al coyote Con la cuerda Y cuando este Se dio cuenta Ya estaba Brincando Muerto de risa Brinca coyote Rizueño Tu risa Es tu perdición Y aunque yo no soy Tu dueño Te llevaré Hasta el panteón Se acababa De morir El coyote Cuando apareció El conejo Y preguntó ¿Dónde está Mi compadre? La muerte Le respondió Acá está Descansando Y dijo Que mientras Lo esperas Brinques Conmigo La cuerda Obediente El conejito Con la muerte Fue a saltar Conejo Conejo En los cuentos Ganas Aquí pelarás Los dientes Porque a mí Me da la gana Ya llorarán Tus dolientes Esta fue Esta fue la única vez Que el conejo No ganó La calaca Muy contenta Al orejón Se llevó Y así Le tocó A la iguana Al cocodrilo Serpiente Toditos Los animales Se murieron De repente Pensó la muerte Que ya habían pasado Todos los animales Y comenzó a guardar Su mecate Cuando de pronto Del monte Vio a brincar A quien sabe en quien Al chapulín Anda Dijo la muerte A ti comida De oaxaqueño Te traigo unas ganas Y comenzó La brincadera Baila conmigo Este son Chapulín Bella figura Picaré con mi aguijón Tu saltarina Cintura Brinca que brinca El chapulín Pasó un día Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez La muerte Interrumpió Y dijo Ay ingrato Chapulín De mí te quieres burlar Le haré mole Al mecate Y la pata Es de estirar Mole al mecate ¿Saben qué es hacer mole con el mecate? Pues es arreciar con la cuerda Darle vueltas más rápido y más rápido Para que los que brincan Se cansen más pronto Pero el chapulín jamás se cansó El muy listo Se paró en el mecate Y sin hacer ningún esfuerzo Parecía que saltaba Cuando la muerte no pudo más Aventó la riata Se quitó los zapatos Los tiró Y se fue muy enojada Por eso dicen Que cuando la muerte Entra a las casas No se le oye llegar Porque sus pies Son ligeros No lleva zapatos Al chapulín en cambio Le quedaron tantas ganas de brincar Que se quedó brincando Y brincando Brincando Para siempre Pues este ha sido el cuento La muerte pies ligeros De Natalia Toledo Con ilustraciones del maestro Francisco Toledo Que lo pueden conseguir En el Fondo de Cultura Económica De Casa de México Y recuerden Hay que visitar La exposición del maestro Francisco Toledo Y la sala infantil Que han preparado para ustedes Hasta luego